Bienvenidos a todos, esto es Subes de Anivel, soy Hugh Belmont. Hoy traemos muchas noticias fresquecitas, sobre todo del rollo que ha sucedido con el Hombre Araña y Marvel y Sony, todo ese pequeño escándalo que se ha armado. Se acaba de estrenar un tráiler de la nueva película de Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Grovey, con esta triada de artistas, pues yo no necesito que me digan el argumento, yo ya estoy dentro, yo si la veo. Bueno, la película se llama El Escándalo, bueno en Latinoamérica le pusieron así, en inglés se llama Bombshell y esta película pues está centrada en el acoso sexual que subrieron varias empleadas durante su tiempo en Fox News por parte de su fundador. Por lo que se ve va a ser mucho drama y estas tres actrices prometen mucho, también aparece Kate McKinnon que es muy buena comediante, la llegamos a ver en Los Cazafantasmas. Bueno, la infame versión de Los Cazafantasmas, versión mujeres, que a muchos no les gustó y pues bueno yo esta película, yo si la quiero ver, principalmente por estas tres actrices que están teniendo los papeles patagónicos y pues hay que darle una oportunidad. También, también, híjole voy a hablar, se acaba de confirmar, la cuarta versión de Matrix, o sería la cuarta, el cuarto episodio, bueno, se acaba de confirmar y va a estar Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, regresando sus personajes de Neo y de Trinity. Y dirige en esta ocasión Lana Wachowski, no sé por qué razón su otra hermana no dirige también, si la anterior trilogía participaron los dos hermanos en aquel tiempo, que ahora son hermanas, pero pues bueno, vamos a ver en qué se va a enfocar. Se está, se está barajeando de que va a aparecer un Morfeo más joven y se dice que Michael B. Jordan, no sé cómo van a enfocar la historia, si van a usar a un Morfeo más joven, entonces qué tiene que ver, qué metan a Neo y a Trinity, si ya son, no sé, ellos ya son de una edad ya como de unos 40 para arriba, o 5, tirándole a los 50, no sé para qué meter un Morfeo más joven, no sé, salvo que viajes en el tiempo, pero bueno, ahorita es solo especulación mía, no es nada confirmado, no hay nada de la historia, salvo que ya está, lo único que tenemos confirmado hasta este momento, es que Keanu Reeves y Karian Mowes regresan al protagónico y vamos a tener Matrix 4, así que hay que quedarnos al pendiente en qué se va a enfocar esta historia, no sabemos, y para aquellos que recuerdan Matrix Revoluciones quedó pues con un final bastante pues cerrado, creo que ya estaría de más decirle el destripe de la historia, que pues Neo pues quedaba como que secuestrado por las máquinas y Trinity, si no me equivoco moría, pues habrá que estar atentos con qué novedades van a revivir a estos personajes, que pues bueno, no sé, pero es una noticia fantástica tener de vuelta esta saga y a estos protagonistas que sin ellos Matrix es nada, pero pues bueno, y vamos a hablar pues rápidamente de aquella gente que me está sintonizando en este momento, les recuerdo síganme por las redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en Youtube, en todos lados me encuentran como Hugh Belmont, ahora pasando al culebrón que se hizo con el hombre araña, híjole, se acaba de echar Sony un culebrón grandísimo con el hombre araña, que pues Sony y Disney estaban negociando un nuevo acuerdo respecto al universo cinemático con el hombre araña, pero al parecer pues no, el acuerdo se vino abajo porque Disney tenía el completo control creativo de la película y Sony se encargaba del 100% de la producción y le tocaba digamos que el 95% de las ganancias y 5% de las ganancias le tocaba a Disney, digamos que en cierta forma pues estaba más o menos equilibrado, se podría decir, ahora se dice que en la nueva negociación Sony, Disney le está pidiendo a Sony que a partes iguales, costos de producción y ganancias 50-50 y ellos siguen manteniendo el control creativo del hombre araña, pues bueno esto le pareció muy ventajista para Sony, le dijo no, como vas a tener 50-50 si yo soy dueño del personaje y todavía tienes el control creativo y pues bueno eso no le pareció a Sony y pues las negociaciones en ese momento se paralizaron, se vinieron abajo, todavía no se dan por cerradas las negociaciones, todavía puede haber oportunidad de que retomen las pláticas y de que pues se pueda replantear un nuevo pues contrato del personaje, pero si se viene abajo esto, imagínense todo lo que hizo Marvel para incorporar al hombre araña, a pesar de que si bien recuerdan el asombroso hombre araña con Andrew Garfield, ya habían dos películas que tenían cierto éxito en taquilla, le fue muy bien y que ya estaba Andrew Garfield confirmado para seis películas, se supone que ya iban a venir los seis siniestros, pero al darse el trato de Disney con Sony, pues se vino abajo todo ese proyecto y tuvieron que darle pues una patada en el trasero a Andrew Garfield y sacarlo como el hombre araña, porque el nuevo trato convenía en que tenían que elegir un nuevo actor para este personaje y pues para Andrew Garfield pues fue el perdedor en este retrato, porque a pesar de que tener firmada para seis películas, pues Sony le tuvo que decir, pues muchas gracias y pues nos vemos para la próxima, pues y pero ahorita se especula que de venirse abajo este trato de Sony con Disney, pues ya no habría modo de... lo que pasa es que miren, este culebrón viene porque Sony quiere incorporar a Venom al hombre araña, lo quiere meter y como vieron que Venom con Tom Hardy tuvo un éxito inesperado, a pesar de que la historia estaba hecha con las patas, nada que ver a lo que nos esperábamos, pues esto le pareció a Sony pues un buen campo de oportunidad para combinar a estos personajes, si el trato se viene abajo, tiene total libertad para ya meter a Eddie Brock con el hombre araña, pero pues hay que pensar, se supone que en los cómics y en la animación, Peter Parker y Eddie Brock son casi casi entre las mismas edades, por ahí son rivales y acá estamos en consideración que Tom Holland es un chiquillo como de que está estudiando preparatoria y acá Eddie Brock ya se encuentra como profesionista casi que consagrado, imagínense, no sé, quererlo, combinarlo, veo muy complicado, es muy difícil, pero pues bueno, no hay que subestimar el plumazo de los escritores, a ver con qué tonterías nos salen, pero yo estoy preocupado con el futuro de este personaje y Tom Holland, Tom Holland tiene ahorita todavía contrato para tres películas más, así que estamos con el temor, Tom Holland ahorita ya ha de estar con el miedo de que pues ya no va, de que está en el limbo con los Vengadores, no sabe él qué va a pasar, cuál es el futuro, venimos de Vengadores, el juego final, la muerte de Tony Stark, que le deja todo el legado a Peter Parker, todo le influyó, imagínense que tengan que sacar este personaje del universo de Marvel y pues enfocarse en su propio universo, sí pues sí sería un bajón, por una parte yo me gustaría que ya se despegara un poquito de los Vengadores, porque pues casi todos los villanos ahorita de este nuevo Hombre Araña están influenciados por Tony Stark, no hay más para dónde hacerse, pero me parece que ya sería ideal que pues ya darle un poquito más de soltura al personaje, ya no me gusta mucho que está muy aniñado, pero bueno es propio de la edad y pues esperemos a sigamos al pendiente con las novedades en los próximos días, a ver qué es lo que pues decide Sony, pero bien las negociaciones no están cerradas, todavía está abierto y se puede todavía retomar y pues yo la culpa no se le echaría a Sony, más bien tal vez a Disney porque Disney pues se está viendo un poquito más ambicioso, pero es mi perspectiva, es lo que yo desde mi óptica es lo que estoy viendo y pues habrá que estar al pendiente a ver qué sucede, porque las consecuencias de que el Hombre Araña lo saquen del universo cinemático de Marvel, grandísima. los estrenos de esta semana en carteleras, híjole hay muy buenos estrenos, bueno buenos entre comillas, esta semana se estrena, había una vez en Hollywood, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, actorazos, me estaban preguntando, que si valía la pena verla, mira mi opinión objetiva es, si te gusta el cine de Quentin Tarantino, probablemente te va a gustar, pero en esta ocasión no hay mucha acción, tal vez te guste el cine de Quentin Tarantino, que es Kill Bill, Tiempos Violentos, Perros de Reserva, que son películas un poquito más enfocadas a la acción, en esta de había una vez en Hollywood, va un poco más, una historia más tranquila, un poquito más con toques ligeros de comedia, es más como que histórica, si yo una reimaginación de cómo Quentin Tarantino piensa que era el Hollywood en los años 80, más o menos, pero mira, si no te gusta mucho el humor de Quentin Tarantino, maneja un humor bastante ácido, también aprovecho para la película de Uncharted, para que ya se había anunciado, protagonizada por Tom Holland, hasta este momento el director que estaba confirmado, ya tiró la toalla, el director Dan Trachtenberg, abandonó ya la dirección de la película, y pues se supone que la película sigue confirmada, con Tom Holland, que va a ser un Nathan Drake muy joven, en sus años muy tempranos, se supone que la producción empieza a principios del año que viene, habrá que estar al pendiente, yo esa película no le veo mucho futuro, porque pues si bien sabe Nathan Drake en la saga Uncharted, ya es un adulto consumado, ya en Tom Holland, pues no se encuadra en esa edad, sería un Nathan Drake como de universidad, no sé, como que quieren hacerlo muy a la Indiana Jones, por mi parte ya sería todo, ya estas son todas las novedades que hay ahorita, en este momento, muchas gracias a los que nos sintonizaron.